El alcalde Manfred Reyes Villa hizo referencia al traslado del Museo Natural de Historia Guillermo Urquidi. Argumentó que el jardín botánico reúne todas las condiciones para instalar el museo y además los predios cuentan con la capacidad y ambientes aptos para la transferencia. Yo mismo les he entregado esa casa, mientras tanto, como dice el convenio, el convenio ha sido trasladado ya tres veces, entonces tenemos nosotros en este momento una acción judicial de poder anular la expropiación que se ha hecho, corre riesgo, peligro, todo lo que es ese predio que hoy cuesta más de 12 millones de dólares que en su momento lo hemos expropiado para este propósito. Además se les está dando un edificio que es mil veces mejor. Obviamente yo creo que aquí no se trata de caprichos, yo creo que este es un proyecto que se tiene que realizar en función de preservar el predio, pero además que esto va a subir para elevar la economía de Cochabamba. La autoridad de DIL aseguró que se cuenta con el personal capacitado y especializado para hacer el traslado del museo, que cumplirá con todas las medidas de seguridad respetando el medio ambiente y los aspectos ecológicos. No se olviden que yo he sido uno de los alcaldes que hemos hecho casi todas las áreas verdes, parques que tiene la ciudad, y siempre nuestra gestión va a ser totalmente ecológica.